Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, Ángel Pérez, el señor X y la señora Y, Jesús Díaz y Fernando Quirós, quienes estos últimos dos fueron los ganador top de esta semana. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Lo lamento, estás cancelada. ¿En serio? ¿Solo seis números? Se suponía que iba a durar dos años. Leisha, sabes que duramos tu trabajo, eres un genio. Pero esto es un ícono con 40 años de historia. El lector medio de cómics de superhéroes no estaba preparado para esto. Todo ese rollo feminista, francamente nosotros queremos crear arte real aquí, no propaganda. Este último es muy didáctico, Leisha. Creo que lo entiendo. Confío en ustedes. Son los que me han dicho y hecho una estrella. Considera cambiar todo. Hollywood no es ese curso y mundo rosa del que provienes, Leisha. Todos quieren su trozo de pastel. Hay que aprender a librar batallas, hacer sacrificios. Ya, pero el líder tiene que ser una mujer. Ese es el propósito del cómic. Y más sacrificios, ¿entiendes? A no ser que no te lo tomes en serio. Siempre independiente. Lo sé, mamá. Es que no puedo hacer más. No puedo cambiar la burocracia, ni que el mundo esté medido para hombres. No me meteré más en ese mundo. Créeme. Ah, bienvenidos, amigos, a la más gloriosa tienda de cómics de este lado del apocalipsis. Ok, hola a todos. Echen un vistazo. Nuestra casa es su casa. Como pueden imaginar, no solemos tener muchas visitas, tal y como están las cosas. Vaya, tienen el último de Ennis. Ese es tan gore. No me dio tiempo de leerlo antes de que todo se fuera al carajo. Oh, diablos. Sí, amigo, adoro todo lo de ese hombre y ese ya es demasiado. Creo que no puede haber nada más fuerte que eso. Bien, ¿y dónde están atrincherados o de dónde vienen antes de, ya saben, quedarse aquí? De un bar que yo regentaba antes de empezar todo esto. Era completamente seguro, pero él se aburría y decidió que debíamos salir a buscar otros seres humanos. Muy arriesgado si me lo preguntas. ¿Ya han conocido antes o han convertido en compañeros con la epidemia? Bueno, ya saben cómo son las cosas ahora. En realidad es mi novio. Desde hace ocho años. Vaya, ocho años. Bien por ustedes. Nos gustan los fans de los cómics de todas las tendencias sexuales, saben. Como sea. ¿Ya han cenado? Supongo que ya sabes que si das la más mínima señal de vida o intentas hacerle saber que estás aquí, Danx te va a pegar un tiro. Claro. No me digas. Y probablemente a ellos también. Últimamente ha estado tocando fondo muy horrible. ¿Tú crees? Leisha, no he tenido oportunidad de decirte esto, pero siento mucho cómo han ido degenerando las cosas. Siempre he adorado tus cómics en secreto. Y si dependiera de mí, te habríamos dejado marchar hace mucho tiempo. Eso... Eso es muy dulce, Kid. Pero eso deberías haberlo pensado antes de metérmela por el lano. Sigan con sus vidas, idiotas. Vaya, y aquel tentación era genial, ¿no? Tus cómics son de los que cambian la vida. Basta, ya no la agobies, Patrick. Creo que una pequeña chica poquera rosa como tú pudo meterse en la cabeza de los gays no salidos del armario. Fue inspirador. Se podría decir que todos tenemos una zona inconsciente en la que somos gays en el armario. Eso tienes que argumentarlo. Es como intentar saber lo que se siente ser gay, ¿no? Es exactamente lo mismo que se siente ser hetero, excepto a la hora de fornicar. Oigan, chicos. Tengo una gran sorpresa para ustedes. Estamos tan aburridos aquí dentro que Olatia se ofreció a saciar nuestra necesidad mensual de cómics. ¿Qué quiere decir? ¿Has estado trabajando aquí? Sí, bueno, no exactamente, pero me he mantenido ocupada. En serio, tengo que leerlo. No, no querrías leer algo así. Por supuesto que sí. Déjame decirte que es impresionante. Es de un tipo duro llamado anticruzado que es inmune a ellos y vive dándoles unas palizas y salvando gente. ¿En serio? Eso es algo cómico, ¿no? No, es en serio. Es una mierda muy profunda. Leisha, ¿no estábamos hablando antes del nuevo número? Sí, pero no creo que esté listo para leerse aún. Estuvimos hablando de darle esa nueva dirección, ya sabes. Pero tenemos nuevos amigos que impresionar. No seas grosera, Leisha. Como dije, tiene muchas ideas sin formar. Estás bromeando, ¿verdad? Si hubiese sabido que iba a poder ponerle las manos encima a un Leisha Thumbkings original, habría invitado a los cruzados yo mismo a que hicieran todo esto. Sabes que eso es un poco enfermo, ¿no, Patrick? La verdad duele. Déjame echar un vistazo. Y bien. ¿Pero qué acaso? ¿No has leído esto? No, todavía no. ¿Por qué? Por nada. ¿Qué pasa? No pasa... No, no, no es nada, lo prometo. ¡Cállate acá eso! No, 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 no. ¿Qué es esta basura? Mira, una tienda de cómics. Examinaré el lugar para ver si está libre de cruzados. Hora de parar la fiesta. El cazador de violadores está aquí. Pero al anticruzado no ve nada más que tres tipos. Tres tipos que están masturbándose a sí mismos. Tratando de pasar las horas en lo único en lo que piensan que saben hacer bien. Vaya, una reunión de pollas pequeñas y malolientes. Nunca habría visto algo así en la vida allá afuera. Los chicos eran tan inexpertos en el sexo que solamente con la más mínima motivación se venían en la cara del otro. Eso era un poco patético. Anticruzado, la historia de tus hazañas son recordatorio largo y ancho de lo que es genial aún en el mundo. Has hecho más por la causa de la humanidad que nadie. Nos encantaría recompensarte dejándote tomar un turno para, ya sabes, abusar de una pobre chica que tenemos esclavizada en el almacén. ¿Ves? Es la técnica chica que nunca podrías tener en la vida real así que literalmente la hemos encadenado y la obligamos a... bueno, hacernos sexo oral. Vaya, el fin del mundo parece solamente cosa de ustedes. Vamos, adelante, puedes tirártelas si gustas. Anticruzado, te amamos, te admiramos, mucho más de lo que puedes imaginar. Gracias por venir, no solo librarnos de los cruzados sino a ser... a ser... tu modelo masculino. Hemos estado perdidos toda la vida. Las feministas quieren que cambiemos nuestro modo de ver la vida. Los gays y trans nos hacen cuestionar nuestra débil identidad y masculinidad. Por no hablar de las mujeres que no son sumisas y nos ordenan y no nos dejan vivir en un mundo de fantasía. Así que soy su hombre ideal. Eso es bastante irónico. Teniendo en cuenta que no nací como un hombre. Carajo, eres una de esas cosas que... ¿Te tiene vagina? Desde luego. Ahora es turno de que sientas lo que ella siente, idiota. Vamos, acabatelo todo, buen chico. Mi primera misión era eliminar a los cruzados. Pero ustedes los hacen parecer amigables. ¿Por qué no mejor se van al infierno? Así es, niños. Olviden a los cruzados. Si los dependientes de su tienda de cómics son idiotas, entonces, que se jodan. Esa zorra. Vamos, relájate, tigre. Solo es un cómic. No es como si de verdad lo subieran. Polly. Polly. Ve por ella ahora mismo. Y ni se les ocurra mover sus patéticos culos. Te lo dije. Al final, Lance va a disparar a alguien con esa arma. Leisha. Vamos, es momento de que... Polly, estúpido bastardo, tráela ahora. Chicos, le hemos perdido. No sé qué hacer. Sí, ¿por qué no intentas distraer a tu otro amigo? Vamos. Tráela aquí para que pueda matarla. Vamos a meterle un tampón por el culo a esa zorra hormonada. ¿En serio están diciendo eso? Ah, lo siento, Reggie. No lo sé, simplemente estoy haciendo una estrategia, cállate. ¿Qué carajo está pasando? Estás perdido, Lance. Desde el principio todo esto fue una una mierda y ahora vas por ahí ablandeando un arma a nosotros no somos así. ¿Qué? Eres un imbécil. Baja el arma, Lance. Nadie quiere que esto continúe. Ay, maldita sea, estás demente. ¿Tú te vas a quedar ahí quieto? Sí, sí, aquí estoy quieto. Tú y tu amante o lo que sea se van a quedar aquí y yo me voy a este maldito lugar para no mirar atrás nunca más. Perfecto, eso está genial, pero no intentes disparar a nadie más, por favor. Estoy mejor afuera con los cruzados, por lo menos no son una panda de... Lance. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi labio! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Aléjate de mí! ¿Acaso crees que puedes pegarle a mi hombre pedazo de mierda? Espera, espera. ¿Qué pasa? Yo quiero hacerlo. Eso tiene mucho sentido. Nada de esto importa. Eres una inútil. Nada excepto una escritora sin talento que... ¡Ah! ¿Qué soy? ¿Qué, cabrón? ¿Una escritora qué? ¿Una escritora qué? Vamos, repítelo. ¡Repítelo! ¡Alejia! Menos mal que lo conseguiste. Sabía perfectamente que tú... ¡Gracias! Pero ahora deben de salir de aquí. No tienes que decírmelo dos veces. Oye, Alejia. Solamente para que conste. Siempre fuiste mi heroína. No. ... lotes. Gracias por ver el video.